Lo que estamos observando es que las empresas cada vez utilizan un mayor número de productos y servicios y como además están incrementando las relaciones bancarias que tienen, son usuarios de un amplio abanico de estos productos y servicios. Por lo tanto, yo lo que diría es que cada vez son más sofisticadas, cada vez son más conocedoras de la oferta que hay en el mercado y la aprovechan al máximo para optimizar las relaciones que mantienen con los bancos. La integración de Popula en Santander va a cambiar el espectro de la banca en el segmento de las empresas. En el momento que se materialice, algo más de 6 de cada 10 empresas que facturan entre 1 y 100 millones de euros, serán clientes del nuevo Santander, que tiene un reto a la hora de mantener la clientela que surge justamente de esta integración y sobre todo tiene un reto en el sentido de analizar el aproximadamente 15% de las empresas que tienen una relación compartida con ambos bancos. Este nuevo Santander estará a casi 11 puntos porcentuales de CaixaBank en el espectro mercadológico y lo que hace es que estrecha cada vez más la oferta que hay en el mercado. Las empresas van a tener un menor número de bancos a los que acudir para buscar financiación, para buscar quienes apoyen en el comercio exterior y en el conjunto de la oferta bancaria. Por lo tanto, España, pues yo creo que aventaja en cierto modo al resto de Europa en el proceso de integración bancaria y como digo, en el segmento de las empresas genera un nuevo marco de relación con un distanciamiento de Santander respecto del resto de competidores.